40 más casos de líneas a la raya del esquí, la va a un salvo de esquina, la bola pique, en su hora buena, anotó fácil Vale, primera para segunda, ahora se devuelve Hobson, otra más para las águilas que ahora gana 2 por 0 Y RD Vial pasó tan rápido como pasan los vehículos con el paso rápido de RD Vial Llegó seguro con un tsunami, una ola de limpieza que arrastra ¡Y nada! ¡Oh! ¡Oh! Hey, ¿qué tal mis amigos? Bienvenidos a Choco Deportes Con el contenido de la pelota otoño invernal de República Dominicana Estoy muy afectado por la gripe, pero eso no es óbice para establecer este contacto con todos ustedes Cortesía de Banreservas, águilas y baeñas siguen su vuelo alto y le pagan con la misma moneda a los tígeres del Licey Es decir, le ganan 3 partidos consecutivos como sucedió en principio Licey ganó los 3 primeros, apoyados en un gran picheo de Roenis Elías El bateo oportuno de Aneuri Tavares Yo me siento muy contento con este joven jugador dominicano Porque finalmente las cosas están saliendo como él entiende Siempre le ha puesto mucho empeño y ahora se han combinado varios factores Entre ellos la oportunidad y, ¿por qué no?, la confianza para jugar a diario Los aguiluchos ayer no se daban por nadie En estadios repletos, cerca de 18 mil fanáticos estuvieron Entre ellos estas dos bellezas, estas mellizas Esteves Un beso para mi querida doctora Esther Esteves y su hermana que estuvieron presenciando el partido Cinco carreras por una ganó el equipo Cinco por dos ganó el equipo de las Águilas sobre Licey Y ahora mejoran su marca en el denominado Valle de la Muerte Tienen 12 y 2 12 victorias, 2 derrotas El Licey ha sido el mejor en la ruta Llegó a ese partido con 10 y 2 Ahora con 10 y 3 Bueno, en otro compromiso, debo decir que los toros Que hoy amanecen muy contentos porque están solos en la cuarta posición Derrotaron 3 por 2 al equipo de los Leones del Escogido Estos Leones que si hubiesen ganado su compromiso Se acercaban a un juego de la clasificación Pero por perder se alejan a 3 Sí, Hito, no me mire así, que no hay que hacer una fórmula muy... Para darse cuenta, sí ganaban, Hito Se ponían a un juego, pero nada Así son las cosas Mientras que en el Este Las Estrellas estuvieron jugando contra los Gigantes Los Gigantes sacaron la mejor parte Y ganaron en 10 entradas Dos carreras por cero Estos Gigantes ya comienzan a verse de una forma diferente Tienen a Sirí Tienen a Peguero Tienen a Urrutia Por ahí está Juan Francisco Hansel Alberto, que es un líder Y en los próximos días va a entrar este señor Pero no puede entrar así con esa barriga Osuna, tiene que bajar esa barriga Está un poquito exagerada Pero bueno, lo cierto es que el equipo va a mejorar en lo adelante La tabla de posiciones Luego de la actividad Está como figuran las gorras ahí detrás Águilas, Tigres Gigantes Toros ahora en cuarto Las Estrellas bajan al quinto Están cerca a un partido Y los Leones se alejan a tres Hoy hay tres partidos Gigantes vienen a la capital Para jugar contra los Leones El equipo de los Tigres Estará en la Romana Contra los Toros Y las Estrellas De visita en la ciudad Corazón Contra las Águilas y Baellas A disfrutar de nuestra jornada A disfrutar de nuestro béisbol Recuerden que llegamos cortesía de Ban Reservas Ban Reservas Activó la pelota De principio a fin Vámonos pa' letra y nin Yo no me canso Hago diez carreras chilin No vamos a parar Si es que amanece Le vamos a dar Tú le le disfí La pesada llena